En la que es te reconozco valoro y respeto domingo 28 de enero del 2018 tenemos el día del perro eléctrico, Ox, Ox, el kin 250 de los 260 kines o días del sol kin. Activo con el fin de amar, vinculando la lealtad, sello el proceso del corazón con el tono eléctrico del servicio, me guía el poder de la temporalidad, soy un kin polar, establezco el espectro galáctico blanco. Activamos el servicio, vinculamos la polaridad para mantener nuestra paz, nuestra armonía, siendo leales a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. El perro nos recuerda ser leales a nuestro camino. En ocasiones se puede sentir solitario, ya que la mayoría de las personas hacen lo que consideran normal. Normal. Lo normal no es lo correcto, lo normal viene de la mayoría, de la norma. No porque sea la mayoría quiere decir que es lo correcto. Ven para acá por favor, quédense aquí adentro, ahorita no vayan por allá, si no va a empezar el ladradío. Pero gracias, gracias chiquita. La lealtad. Aquí tantito compartiendo con… Miren quien está aquí ahora, hablando del perro, de la lealtad. ¿Verdad que hay que ser leales? Dice que sí. Amar con un corazón abierto. Amar incondicionalmente. El perro es el amor incondicional, en verdad que más incondicional que el perro. Sin importar si trabajamos nuestra luz o nuestra sombra, nos aman. No crean juicios. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Sally, por favor ven para acá. Soportar abusos. La mayoría de las personas, se nos ha enseñado que una persona en el sendero espiritual, desarrollo y la conciencia, debe soportar abusos. Y no es así. La gente te trata, no como los tratas, como te tratas a ti mismo, a ti misma. Si la gente abusa es por lo que lo… lo permites y a veces hay que poner límites. Si no ponen límites van a abusar de ti. Yo lo acabo de hacer. Especialmente con gente abusiva que está acostumbrada a abusar, a enojarse, a agredir a los demás, tipo bully. O sea, aprende a poner tus límites. Sepárate personas, relaciones tóxicas, no los vas a cambiar. Cambia lo que puedas en ti. Amar con un corazón abierto es el perro. El tono tres, los tres puntos en numerología maya, es activar el servicio. Vincular el par de opuestos. Es la trinidad. Activamos el servicio, vinculamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella estos trece días y lo hacemos a través de la energía del perro. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, nuestros dones, virtudes al servicio de los demás desinteresadamente, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Cuando sana la tierra, sanamos todos. Cuando sanamos todos, sal a la tierra. La mayoría de las personas brindamos servicio al ego. Nos interesa solamente nuestro beneficio personal. Podemos brindar servicio a los demás. Activar el servicio. Nos guía la energía del mago. El mago. Ish. El sello solar número catorce. El mago son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Son esos seres que llevan la antorcha e iluminan el camino de los demás en la oscuridad. Son los sabios. Son esas personas que conocen la oscuridad y la luz pueden iluminar el camino de los demás con esa antorcha. Son atemporales, viven el momento presente, el aquí y ahora. Es el único momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión en el futuro, preocupación. Vemos la magia de la vida en el aquí y ahora. El chamán actúa de manera, el mago, de manera ritual porque ve vida en todo y de manera consciente. Es íntegro. Hace lo que dice que va a hacer. Eso es la integridad. Hacer lo que realmente sentimos es lo correcto cuando nadie nos está viendo. El mago presta atención a las palabras. Su varita mágica es el poder de la palabra. Piensa bien antes de hablar lo que va a decir porque una vez que salen las palabras ya no las regresamos. La mayoría hablamos de lo emocional. En sombra aspectado, buscar reconocimiento. La mayoría de las personas trabajamos por dinero y morimos por reconocimiento. Es el ego. Queremos sentirnos importantes. Pero humildes. Continuando en la onda encantada, ve la estrella, la mat. Trece días para mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Hay personas desarmónicas y cuando alguien está alterado, quiere alterar a los demás, si te ves en una situación desarmónica y puedes evitarlo para mantener tu paz y armonía, hay ciertas cosas que las tenemos que enfrentar. Pero si lo puedes hacer, hazlo. Mantén esa paz y armonía. El tiempo es arte. Practicar arte estos trece días, estar creando, nos ayuda también a enfocarnos en el aquí y ahora. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Que nos ayuda a enfocarnos. Estamos creando, expresándonos. Se nos ha condicionado a memorizar. Eso es lo que es la escuela, es memorización del trabajo de los demás. Estamos aquí para crear. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer las tendencias de tu dualidad, conocer la luz, conocer las sombras, conocer tus retos, tus dones, desafíos a través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, archivo pdf y video. Es importante que la gente recuerde que en los mayas hay diferentes grupos, diferentes etnias. Hay mayas quichés, hay mayas itzaes, hay mayas chontales, hay mayas solares, etc. Todos utilizan los mismos números, todos utilizan los sellos, los glifos, pero la cuenta es diferente. Por un día unos dicen que empezó este día, otros que este día, etc. Muchos dicen, mi cuenta es la correcta. Por ejemplo, los de Guatemala dicen que su cuenta es la correcta. Los itzaes de Yucatán que su cuenta es la correcta. Cada quien es dado y ha sido una tradición oral. Esta cuenta es la cuenta del maestro José Arguelles. Es la cuenta del templo de las inscripciones de todo el trabajo que se hizo de Pacal Botán, etc. Sigue la cuenta que te resuene. Investígalas. A mí esta información es la que más me resonó. Especialmente por la manera que se presenta. La mayoría de las cuentas nada más utilizan el sello y el tono. La información. Y luego la información, para mi sentir, era un poco, a veces un poco... La manera que se expresaba la sentí un poco fuerte a veces, especialmente en las sombras. Pero cada quien. No se utilizaba la cruz de oráculo, no se utilizan las trecenas, las ondas encantadas. Cada quien. A mí esto es lo que me resonó. Y se lo sigo porque a menudo la gente oye de otras cuentas y eso, cuál es la correcta. Y eso sigue la que te resuena. La que te vibra. Esa es la información. O sea, es tan mental. No sabemos cuando se pasa la información de voz en voz. O sea, la información puede ser alterada. Especialmente con el paso del tiempo. Entonces, si empezó este día o este día, etc. A mí me resuena totalmente. He estudiado la gran mayoría. Años de investigación. Años. Y es por eso que la sigo. Y lo comparto nada más porque luego las personas tienen esa duda de cuál de la cuenta, etc. Gratitud infinita por su atención nuevamente. Luz, paz, amor, sobre todo entendimiento en el camino. En armonía para toda la humanidad. De acuerdo a la voluntad divina. Bajo la gracia. De manera perfecta. Gracias Padre, Madre. Por todas las bendiciones que recibimos. Por el entendimiento. ¿Qué decía? Hay un club, el Type-TV, personalidad, libreta, 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 libreta. They all mada. Imposible. Y ya está.